A pocos minutos de la ciudad de Campeche, en el sureste de México, la Hacienda Guayamón ofrece una exclusiva propuesta de hospedaje dentro de uno de los escenarios de la arquitectura colonial maya. Esta hacienda fue una de las principales productoras de Enequén, planta proveniente del agave, de la cual se extraía la fibra natural, el sosquiri, hasta que en 1960 aparecieron las fibras sintéticas. Cosa que hace que la hacienda empiece a decaer y al final la dejan abandonada aproximadamente unos 40 años y hace unos 15 años la compran, la empiezan a restaurar para volverla a un hotel de lujo. La belleza natural es uno de los principales atractivos de la Hacienda Guayamón para llevar a cabo este proyecto de turismo sustentable. Comer en donde era la casa del patrón, como si él te invitara a sentarse a su mesa. Consumir productos locales que hacen los trabajadores de aquí. En el desayuno te damos miel que la sacan ellos mismos. Una atención personalizada para todos los huéspedes. Vienes a que te consientan, a que te traten bien, a pasarla como el patrón de la hacienda con todas las comodidades que nos da un hotel de lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!